Sí, gracias al profe también que nos está alimentando eso, la intensidad, que estamos trabajando mucho en los entrenamientos y por eso pudimos sacar el resultado. Sí, sí, sabemos que gracias a Dios se nos dio a los minutos en Liga Nacional, pero sabemos que no debemos acomodarnos y tenemos que seguir trabajando. No, al principio un poco nervioso, pero ya conforme fue pasando el tiempo ya fuimos agarrando más confianza y a los compañeros también de nuestros equipos que nos arroparon bien. Pues a ganarme un lugar aquí para las competencias internacionales que se vienen y no acomodarse porque hay muchos jóvenes que quieren estar acá. Sí, está un poco largo, aquí nadie tiene su puesto asegurado, entonces tenemos que seguir trabajando y hacerlo de la mejor manera cada vez que venimos. ¡Gracias!